¡Por favor! ¡Impresionante! ¡Qué bien lo hiciste Dani! ¿Qué hace usted acá? ¿Qué hace? ¿Otra vez usted acá? Ah sí, quedó un pedacito, quedó un pedacito. ¡Tiene sal! ¡Tiene sal! ¡Tiene sal! ¡Pero lo masticó Daniela! ¡Embalsámese! Me quedé masticando todo. Se queda embalsamado. En cualquier momento sí. No doctor, pero estábamos pensando, recién hablábamos hace un rato con los Luis Enrique. Esto de aprender uno de la universidad y cosechó, que el valor de un docente, usted se pone a pensar. Fundamental. Importante, ¿no? Somos lo que somos por nuestro docente. Por nuestro docente, la verdad. Usted fíjese, por ejemplo, el Aristóteles, le tiene al Aristóteles. Sí, hace mucho. El creador de la enciclopedia. El creador de la primera enciclopedia. Barbudo, pelado, me cae bien. Sí, claro. Pelado, barbudo, ya le cae bien. Y él fue el alumno del Platón. Claro. El Platón, padre de la filosofía. De la filosofía, todo así. Platón, que le decían Platón en esa época porque sé que en la antigüedad todavía no sabían que un plato grande se llama Fuente. Capaz que en la actualidad ese sería el profesor Fuente, pero antes le decían el maestro Platón. Pero cuestión, que ese Platón fue el maestro de Aristóteles, que además Sócrates había sido el maestro de él también. Es una generación. Una generación. Y el Aristóteles estuvo en la escuela de la Academia de Platón. Estuvo 20 años, tuvo. 20 años, alumno. 20 años. Arrancó haciendo examen L, aprendiendo. Después empezó a corregir trabajo práctico. Después fue jefe de trabajo práctico. Pues a juntos. Después le dieron cátedra a él, dos. Y en el momento en el que estaba más high class, se peleó con la comisión directiva, con la cooperadora y con el club de madre, no sé con quién. No. Y se fue. Y dejó toda la cátedra. Mira. Sí, ahí buscando, dar clases particulares. Claro. Puchando ahí, pegando una suplencia, yo que sé. Y en ese momento, ahí en ese momento, le llama un amigo de él, el Filipo II de Macedonia, el rey. El rey. El rey de Macedonia. El tuerto Filipo. Sí, claro. Y como eran los dos de Macedonia, se hablaron ahí muy tranquilamente, muy así, en la jerga de Macedonia. Macedonica. ¿Qué hacés, culiao? ¿Cómo andás? Le dije así, porque los macedoños hablan así. Y el que no hable macedoño, que no me discuta, por favor. Ahí está. ¿Qué hacés, culiao? O sea, que veniste para acá, porque tengo el chango mío que tiene trece y está hecho un borudón. O sea, se saca los mocos, a ver si me lo puedo encarrilar. Eso le decía el rey Aristóteles. El rey Aristóteles. Y Aristóteles le decía, pero sí, mi rey, por supuesto, voy, lo pongo en vereda enseguida. Se fue para allá, le enseñó griego, latín, babilonio, le enseñó hebreo, le enseñó ciencias sociales, naturales, electromecánica de Falcon, reparar un microondas, cómo lavarse los dientes para que te quede limpio. Le enseñó todo, todo, todo. El monte más alto de América, cualquier cosa. Mira. Cualquier cosa. Y le preparó realmente como para que domine el mundo, le digo directamente. Mira. Y literal, Gotor, lo de dominar el mundo. Porque el alumno este, ¿sabe quién era? No. El mismísimo Alejandro Magno. Toma. Mira. Que llegó a decir en un momento de su vida, llegó a decir, mucho le debo a mi papá que el rey Filipo, pero más le debo a Aristóteles, porque mi papá me dejó un reino. Pero Aristóteles me enseñó a gobernarlo. ¿Sabés qué? ¿Sabés cómo volvió? ¿Sabés cómo volvió de esas? ¿Sabés cómo volvió a Atenas? Volvió a Atenas, ¿sabés qué? Con una medalla acá de oro, con los anteojos negros. Papá, papá, papá. Papá, papá. Mirá, ¿de qué te burlaste, Platón? Papá, papá, papá. ¿Sabés qué? Tomá, Platón, para que tenga. Para que tenga, Platón. Para que tenga guarda y reparta. Bueno. Hermoso. Vas a estudiar, me parece. Me viene a estudiar. Como Aristóteles, como Alejandro Magno. ¿Usted quiere dominar el mundo? A estudiar para dominar el mundo. Gracias. Gracias. Muy bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Está aprendiendo. Está aprendiendo. No le quedó otra que estudiar.